Toda una vida. El gobierno de todos. Quiero expresar nuestro agradecimiento, o mi agradecimiento personal, yo creo que a nombre de todos los constructores que estamos inmersos en el proyecto Casa para Todos, porque nos da la oportunidad a todos los profesionales, en este caso invabureños, de dinamizar la economía de nuestra provincia con la mano de obra, con la ejecución de ventanas, de puertas y todo lo que significan los rubros de la construcción. Esto nos ayuda de manera importantísima a que la economía de nuestra provincia vaya creciendo, vaya mejorando. Agradecimiento muy formal y sincero al gobierno nacional en el nombre del señor ingeniero. Toda una vida. El gobierno de todos.